El diablo gritando, oyentes de la radio, el diablo se manifestó en una mujer, está gritando terriblemente, aleluya, gloria a Dios, hoy en día el lunes 8 de julio, en el mes de ayuno, satanás no puede soportar, aleluya, sano. El diablo gritando, es una mujer, aquí en la iglesia, pende, usted la cosecha, ay, 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 dice el diablo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡El diablo! ¿Y qué cosa quieres acá? En la iglesia del Señor Jesús. ¡Ay, me quemo! ¿Y yo qué hago? ¡Ay, ay, ay, no me atormentes! ¿Qué cosa? ¡No me atormentes! ¿Quién te está atormentando? ¡Ay, Jesús! ¡Me quemo! ¿Y para qué atormentas a esta mujer tú? ¡Ay, lo quiero destruir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién está siendo destruido ahora? ¡Ay, ay, 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 todos ahora manda fuego señor manda fuego jesús manda fuego manda fuego sal demonio otra mujer que vende por ahí también aleluya hoy quiero que me está volviendo que más jesús aleluya para la mano también gritando los demonios están saliendo gritando oyentes usted que dice que no es de moda escucha para que conozca la verdad demonio ante la llama tenga la garra en la garra ahora del barrio me quemo me quemo de eso se trata de ese trato me quemo está gritando me quemo otra mujer oyente no me atormentes sal demonio no la suelte vas a salir no no eres mentiroso sal demonio quieto quieto demonio ay 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 dice el diablo oyente el diablo dice que se quema aquí en la iglesia pendejo está la cosecha gloria jesús aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya te vas a quemar más demonio que cosa dices lo voy a destruir sal demonio cae por tierra quema jesús cae por ti salga salga levántala 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 gloria quema jesús hoy demonio tiene que salir eres vivo no eres vivo demonio no la tiraste por ti agarra 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 quema jesús sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio sal ahora quema jesús quema jesús sal demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios tiene que salir sal demonio sal el hume jesús manda fuego señor manda fuego consúmenlo 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 jesús consúmenlo jesús consúmenlo no 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 el que engaña de las naciones quién es el que engaña de las naciones dios el pobre diablo el mentiroso el diablo mentiroso jesús dice que eres mentiroso y padre de mentira sal sal cae por ti cae por ti sale sal demonio sal cae por ti déjale que cae por ti sal 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 que le caiga por ti gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios cuál es la mano pon la mano quémalo jesús quémalo jesús quémalo jesús quémalo jesús estás vencido estás vencido confiesa tu derrota ya no aguanto confiesa tu derrota ya no aguanto el espíritu y ándate vete demonio sal sal demonio sal demonio sal demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya quémalo jesús quémalo 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 tienes que irte tienes que irte ahora no me quiero ir sigue aguantando sigue aguantando quémalo quémalo jesús no te voy a soltar hasta que te vayas quema jesús quema jesús ahí está por la mano también vete demonio vete demonio jesús está aquí jesús te venció vete venció jesús jesús vete venció jesús vencido seguimos ahora no seguimos en guerra contra el diablo sal demonio oyente la radio este miércoles este miércoles campaña con unción de aceite en el nombre de jesús ya no ya no aguantó ya no soporto ya no soporto sal 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 vete demonio entre más vete y no entres más vete y no entre más sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio y el de la radio el diablo dice que aquí se le tormenta otra mujer oye sal 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 esta iglesia pente gota la cosecha sal demonio sal demonio arroja la brujería vota la brujería vota sal demonio sal demonio y dice el diablo sal demonio qué malo jesús qué malo qué malo qué malo jesús sal demonio qué malo jesús qué malo qué mal ahora sal 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 ahora sal ahora sal ahora sal ahora sal ahora sal por ti salga y ay 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 y no jajajajaja ya no me queme no me queme no me queme vete demonio ay 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 vete en el nombre de jesús sal 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 gloria a dios gloria a dios atormenta los señores atormenta los señores con tu espada manda tu espada señor manda tu espada quema jesús quema jesús ay 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 al demonio no lo seguimos ahora lo seguimos hablando 8 lunes 8 de julio mes de ayunos y el diablo está desesperado a ti nadie te hace caso diablo a ti nadie te hace caja mujer porque estamos ayunando por las almas estamos ayunando sal sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios liberación liberación quémalo quémalo al diálogo quema jesús quémalo jesús sal demonio oye demonio quieto manos atrás manos atrás quema jesús quema jesús quémalo quémalo jesús quémalo al diablo sall cae por ti sal demonio salga salga cae por ti demonio déjala que caiga, sal demonio, echa la portilla, echa la portilla, quema Jesús, echa la tierra, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, echa la tierra, aleluya, arroja a la bruja allá, quema Jesús, sal de esta mujer, salga, brujería y chiría, salga, está derrotado, sal ahora, salga, quema Jesús, quema Jesús, cuidao, cuidao, aleluya, ponle la mano, ponle la mano, gloria a Dios, ponle la mano, quema Jesús, sal, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ayúda, ponle la mano, ponle la mano, quieto demonio, quieto demonio, quieto, quieto demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, del demonio, sale este cuerpo, sal ahora, sal ahora, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo вкус, vas saliendo demonio, sal demonio, sale Espíritu Timão sale el nombreésus, salga hora, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Libera, 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 рядio Jesús, libera Señor, liber discussions, aleluya, 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 protests, quema Jesús, quema Jesús, quema, quema Jesús, quema Jesús aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, han salido, han salido los demonios, van saliendo los espíritus, salgan, salgan gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libera libera Señor, libera Señor, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor a trabajar ahí ayuda ahí, ayuda ahí, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya liberación, liberación quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya sal demonio, sal ahora sal en el nombre de Jesús salga, tiene que salir tiene que salir, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Quema Jesús, quema el aldeado. Quema Jesús, sal demonio. Sal ese cuerpo, sal ahora, salga. Salga demonio, salga ahora. Cae por tierra. Salga, salga. Sal ese cuerpo. Está derrotado, sal ahora. Salga. Quema Jesús, quema Jesús. sale ese cuerpo, sale ahora sale ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo van saliendo, repito, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor quema Jesús, quema Jesús quema Jesús sal, que ahí por ti salga Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Liberación, liberación Liberación, liberación Quema Jesús, quema Jesús Que hay por ti, salga, salga ahora, salga ahora Salga demonios, sale ese cuerpo Sale del nombre de Jesús Gloria a Dios, quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, sal ahora Sale ese niño, salga ahora, salga Que hay por ti, salga Gloria a Dios, Gloria a Dios, liberación libertas personas sean libertas personas que están cautivas por el diablo en el nombre de jesús a la hora sal ahora sal ahora sal ahora sal ahora quema jesús que más jesús que más jesús que más jesús gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya al día va saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo salga demonios al espíritu no salga ahora salga ahora salga ahora salga ahora que все más jesús que más jesús que más jesús gloria a dios gloria dios gloria dios a dios aleluya de luia alalla gloria a diosную en 그렇죠 al perceive a la diversión que más jesús que más es sus saldem dios que resistimos nos salga ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios tráigala para acá tráigala para acá gloria a dios gloria a dios aleluya 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 ven para acá ven para acá gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya quién eres tú para grabarle al diablo gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo pero libera liberación liberación aleluya sal de ese cuerpo a la hora quién eres tú el diablo qué te está pasando algunos dicen que no hay diablo así me quemó algunos dicen que no hay diablo los testigos de jehová engañan yo los tengo engañados a a a a a a a como se llama la iglesia de dios a no 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 gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gracias paredes gracias hijo también ahora señor para el de la mano de la gente que sepa que agarre la mano las manos agárrenme aunque pierda fuerza está peleando pero no hay que creer que el tanquetecito no ahí le agarre la mano y quien te quema y quien te está quemando se da cuenta quien te quema y ahora sí la última reprende la última no es que me voy a ir vete ya de una vez vamos a ver porque se levanten las personas comienzas y gloria 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 dios gloria dios gloria dios aleluya 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 envía poder envía poder si envía fuego envía fuego de los altos quema los aldeanos que me ha de sus salemos dios salemo no sólo de menor sola yazza mem察ar salga 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 de los tiendas de ayer su reside mi amor yo direon y lo regularly lo de yo pasar exterior saliendo saliendo para ustedes van saliendo sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal demonio, sal ahora, salga afuera, salga afuera ese cuerpo, sal demonio, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo las dolencias, las enfermedades, salga ahora, salga ahora, quema Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, libera, libera, liberación Liberación, liberación, liberación Quémalo al diálogo, quémalo al diálogo Quema Jesús, sal demonio Sal demonio, está derrotado Satanás, sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, Gloria a Dios, va saliendo Va saliendo, va saliendo Amén Señor Jesús, diga, amén Señor Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, va saliendo Va saliendo, va saliendo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonio Sal demonio Salga, salga En nombre de Jesús, sal Espíritu demonio Deja libre, deja libre Está derrotado Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, sigamos ahora Sal demonio este niño Sal Sal demonio Demonio, sal este niño Sal del niño Liberta los ciegos Jesús, liberta los ciegos Veníste niño, veníste niño Quémala al diablo, quémala al diablo Sal, sal Sal demonio Sal ahora, en nombre de Jesús Gloria a Dios, amén Sal demonio Ya, suéltala Suelta demonio, suelta, suelta Aleluya Levántala, levántala para acá Traela para acá Aleluya Tráela para acá, gloria a Dios Seguimos orando Cada uno Jala para allá Tienes que salir Ay, ya, 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 ya me voy Ya me voy Vete demonio En el nombre de Jesús Sal 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 En el nombre de Jesús Sal Arroja la brujería Bota la brujería Espíritu y demonio Bota la brujería Bota, bota Bota lo que tienes ahí Bota Y gritan más que los católicos Te están escuchando sal de moda empieza tu derrota repite conmigo estoy rotando ha derrotado satanás ya me voy no te he preguntado vaya la boca y verte calla la boca demonios al sal de este cuerpo está derrotado está derrotado demonio mentiroso decía que no iba a salir ahora está diciendo que ya no pueden este vete vete gloria dios seguimos ahora nos seguimos hablando seguimos hablando seguimos hablando gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya la gloria dios la gloria dios todos orando todos orando todos orando que malo que malo jesús quema lo que malo jesús gloria dios gloria dios gloria dios que malo que malo jesús que malo jesús que malo que malo que malo que malo jesús que malo al diablo que malo al diablo sal demonios hoy este salida lo dice que ya se va pero no se va ya me voy ya me voy sal demonios sal demonios reprende los hijos jesús reprende los hijos manda fuego manda fuego manda fuego vete demonios vete vete está derrotado está derrotado está derrotado en el nombre de jesús sal demonios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya manda fuego señor manda fuego en mi nombre echarán fuera de molestos para el señor también es en tu palabra y aquí os doy potestad y hoy al serpiente y escorpiones y todas las fuerzas de un millonado de la sal demonios sal demonios no quedas acá de moda y gloria dios gloria dios seguimos orando seguimos orando gloria dios gloria dios gloria dios oyentes tremenda liberación en la iglesia pendejo está la cosecha de que la iglesia pendejo está la cosecha porque quiere liberación tiene que salir demonios gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo porque dios la trae dios la trae dios la trae para libertad la sal demonios y sal hay partida hay partida salgan sal demonios a la hora sal demonios sal demonios sal demonios sal demonios demonios mentirosos sale ese cuerpo dios dijiste que no te vas a ir ya me voy ya me voy ya me voy dijiste que no te vas a ir ay ya ves que ya no aguanto que me quemo tú eres mentiroso ay 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 si soy mentiroso si ahora ay ay ya no aguanto el diablo está confesando que si es mentiroso ay 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 cae partida aplauso para el seo jesús aleluya mira mira como quedo gloria jesús agarra de la mano agarra de la mano agarra de la mano que no la mano agarra de la mano otro sal demonios en el nombre de jesús abre tus ojos señora aplauso para el seo jesús la gloria a dios aleluya agarra de la con cuidado está bien cansada no la suelde porque está bien cansada que le ha utilizado su cuerpo amén señor jesús diga amén señor jesús como se llama usted rosa nelly sabe lo que ha pasado con usted ya no me acuerdo no me acuerdo no se acuerda no se acuerda que alguien gritaba por su boca no de donde viene usted de punto 4 y que practica para que el demonio se meta así tan feo no todavía no me caso será por eso será porque no se casa no cuantas personas viven en convivencia pero el demonio tienen pero no así como usted ahí está el problema es terrible lo que pasa con usted ha venido enferma si cuando oro me pican horrible mis ojos su casa cuide su casa vea que no tenga pantalones pecado si usted no limpia su casa en su casa vive el diablo invite personas que están en la iglesia de la cosecha que vienen por ahí cerca para que le oren pero que sea una persona conocida que usted sabe que es de esta iglesia pendejo toda la cosecha no voy a invitar a cualquier persona te llenas peor de demonios lo oras señor a ver vamos a ahora por la sanidad para que el señor confirme el que estaba enfermo después de esta oración va a buscar déIS dice